Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero anunciaros la llegada de una nueva skin de la serie de Marvel y en este caso vamos a poder disfrutar de la nueva skin Daredevil todos conocemos este gran superhéroe que en los próximos días lo tendremos disponible para todo el mundo aparte de salir en la tienda a un precio bastante asequible vamos a tener la opción y la posibilidad de poder conseguir esta skin completamente gratuita y diréis como puedo conseguir esta skin si va a salir en la tienda por un precio de pavos pues muy fácil y muy sencillo Fortnite acaba de anunciar el hombre sin miedo Daredevil ser los primeros en conseguir el traje de Daredevil compitiendo el 14 de octubre en la copa de tríos Daredevil que incluye el MTL de KO de Marvel reglas e información en la página oficial que está indicando en esta noticia así que vamos a poder convertirnos en el diablo guardián del MTL de KO de Marvel compitiendo en la primera copa de la serie, la copa Daredevil que tendrá lugar mañana no, pasado mañana, miércoles 14 de octubre de 2020 dentro de 48 horas los mejores equipos de cada región ganarán el traje de Daredevil antes de que llegue a la tienda de objetos y como no, también voy a informaros en que posición tenéis que quedar para que esta skin sea completamente gratis que sepáis que toda persona que no de conseguido esta skin podrá comprarla en la tienda de objetos próximamente por ahora Fortnite no ha puesto fecha de salida pero seguramente que sea a lo largo de la copa o después de la copa cuando añadan la skin a la tienda tendrá un precio de 1500 pavos y será bestial vamos a las posiciones y premios de la copa Daredevil los siguientes premios se otorgarán a cada equipo dividido equitativamente entre los 3 jugadores porque va a ser una copa de tríos premios del evento en Europa traje de skin para el juego de Fortnite Daredevil tenemos que quedar entre los 800 mejores de Europa para poder conseguir esta skin completamente gratis si damos a alcanzado y damos a entrado entre los 800 mejores de Europa nuestro trío o vuestro trío podréis conseguir la skin completamente gratis en Estados Unidos costa este tenéis que quedar entre los 500 tríos mejores de la copa Daredevil y así obtendréis la skin completamente gratuita en Estados Unidos costa oeste los 200 mejores de la copa obtendrán la skin completamente gratis los 200 tríos mejores de la copa obtendrán la skin de Daredevil en la región de Brasil los servidores de Brasil los 200 tríos mejores de la copa en Brasil obtendrán la skin de Daredevil en Asia los 100 tríos mejores de la copa se llevarán la skin completamente gratis en Oceanía y en Oriente Medio los 100 mejores tríos tanto en Oriente Medio como en Oceanía obtendrán la skin completamente gratis es que sepáis que en el grupo del trío cada jugador se llevará la skin no es una skin para el grupo son tres por grupo porque como sois tres personas el equipo, cada uno de vosotros se llevará una skin de Daredevil que es la skin que estáis viendo ahora mismo en pantalla una skin que se sale con un par de narices así que ya sabéis gente en el enlace os voy a dejar en la descripción os voy a dejar el enlace directo a la noticia de Fortnite a la página oficial de Fortnite y así podréis acceder a las reglas para saber cuáles son los requisitos mínimos para participar lo que te van a pedir es que la cuenta tuya de Fortnite tenga la autenticación en dos pasos y algunos requisitos más son fáciles de cumplir y una vez que los tengáis ya podréis participar en la copa así que en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace directo a estas reglas en la página oficial de Fortnite dicho esto, nada más prepararos luchar porque dentro de 48 horas este próximo miércoles 14 de octubre estaremos compitiendo por esta skin gratuita el que no la consiga o el que no pueda participar en la copa y obtener la skin completamente gratis que sepáis que va a salir en la tienda seguramente una vez que finalice la copa de Daredevil lo tengamos ya disponible en la tienda así que haceros la idea que en esta semana mañana pasado o pasado de mañana tendremos la skin disponible en la tienda para todo el mundo y habrá que pagar con pavos no con dinero real con pavos así que ya vais a estar ingresando los pavitos para estar preparados y comprarla evidentemente todo el que quiera comprarla claro está nada más gente dicho esto nos vemos que sepáis que hacemos directos a diario después del cambio de tienda si se ha efectuado el cambio de tienda hace un ratito pasaros por el canal porque seguramente estaremos en directo jugando a Fortnite y como no disfrutando en squad con suscriptores si quieres ser uno de los que vayan a jugar conmigo en directo ya sabes lo que hacer comprobar que se ha efectuado el cambio de tienda y acceder al canal gracias un saludo y hasta la próxima babies chau chau Gracias.